La falta de estacionamiento para los cerca de 300.000 autos que actualmente hay en Iquique es otra de las aristas que trae el problema del caos vial en la ciudad. Conductores molestos piden soluciones a las autoridades, entre las cuales figura la construcción de un gran estacionamiento para los vehículos que hoy entorpecen la vía. No sé, sacar un poquito de estas cuestiones que son insorbibles, y hacer un poquito de estacionamiento adentro, o si no, ampliar un poquito las calles, cosas así. Sí, yo creo que deberían hacer como hay en otros países, estacionamientos, edificios con estacionamientos, aunque ya acá en Iquique no hay donde ya construir ya, así que nada, pues esperarnos ahí, no nos queda otra. Sí, hace falta un estacionamiento grande acá en Iquique. ¿Por qué? Porque hay muchos autos que la gente tiene, cada persona, cada familia, teniendo un auto, los hijos también tienen auto y falta un estacionamiento. Frente a los dichos de los conductores, la Cámara Chilena de la Construcción sostiene que es el plan regulador comunal el que debería velar por la construcción de estacionamientos. Además agregan que el boom inmobiliario es crear influencia en la problemática, indicando que las constructoras deberían preocuparse por construir aparcamientos para sus residentes. Las exigencias de estacionamiento están contenidas en el plano regulador comunal, por lo tanto todos los sectores de Iquique tienen una exigencia de estacionamiento, fundamentalmente se dan de dos clases, en algunos sectores se pide un estacionamiento por unidad de vivienda y en otros sectores se pide a lo menos un estacionamiento cada dos unidades de vivienda. Obviamente hoy día los estándares de estacionamiento en todas las ciudades han subido enormemente y hoy día digamos a nivel de departamento, departamento de sobre 140 metros cuadrados, ya las exigencias normales son de al menos dos o más estacionamientos por departamento. Sin embargo en Iquique no existen normativas que exijan a las empresas constructoras levantar estacionamientos acorde a la cantidad de gente que vive en los departamentos. Se hacen proyectos infringiendo la normativa, es decir, se hace una torre primero, se mete esa torre en el proyecto, se autoriza y una vez que ya se autorizó y se construyó, luego el mismo edificio, la misma constructora en una especie de cuenteo legal, meten otra torre, entonces se genera más estacionamiento, no hay medidas de mitigación vial, no hay donde estacionar, hay muchas calles que tienen los mismos sentidos, hay que cambiar sentidos, hay que crear pasos bajo nivel, pasarelas, etc. No se ha hecho ninguna infraestructura vial, solamente se ha dejado que las constructoras avancen, hagan lo que quieran y ahí también hay una crítica importante a nuestra responsabilidad de exigirle a ellos mitigación vial. Asimismo el concejal hace una crítica a la administración municipal por no tomar cartas en el asunto. Bueno, efectivamente el alcalde en esta materia no se ha preocupado, hay otras comunas en el país que sí se han preocupado, nosotros tenemos un crecimiento vertical, skyline, que tenemos la primera región en Chile con crecimiento en skyline en altura, pero el problema es que no se hace ninguna medida de mitigación vial, esto yo lo propuse en el consejo pasado, el miércoles pasado. Todo indica que la ciudad que más ha crecido en altura en el país deberá seguir soportando las dificultades para estacionar, pues mientras no exista una regulación que obliga a las empresas constructoras a incorporar más plazas de estacionamiento, las veredas se mantendrán atestadas de autos.